Soy María García de Fleury. Estamos en la semana del abrazo en familia propiciado por la pastoral familiar de la conferencia episcopal venezolana. Pero, ¿por qué animar a que los miembros de la familia se abracen? Muy sencillo, porque un abrazo fomenta la autoestima, permite compartir vivencias y momentos gratos, además de mostrar apoyo en tiempos difíciles. El simple acto de abrazar a una persona estimula la producción de una serie de hormonas que brindan bienestar, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina. Por si fuera poco, la acción de abrazar eleva la producción de glóbulos blancos en tu organismo, por lo que se fortalece el sistema inmune. En estos tiempos tan difíciles, donde todos corremos tanto y andamos apurados, esta semana del abrazo en familia sirve para buscar el reencuentro familiar y la expresión de amor, cariño hacia las personas más allegadas. Los abrazos son una de las expresiones amorosas más importantes en nuestra vida, no solamente porque demuestran cariño, sino porque acercan unos a otros, demuestran apoyo, solidaridad, brindan la sensación de protección, demuestran afecto, aprecio, estima, reconfortan, independientemente de si la persona está triste o no, y además tiene el poder de sanar las heridas emocionales. Por eso, los abrazos son más necesarios de lo que se puede creer, sobre todo en familia. Muchas veces damos por sentado a las cosas porque creemos que por sencillas no necesitan mayor cuidado, pero por muy sencillos que sean los gestos, es necesario cuidarlos, mantenerlos, promoverlos. Hay quienes piensan que dar un abrazo es para un momento especial, pero les pregunto, ¿por qué no creamos nosotros mismos esos momentos ideales y de esta forma hacemos la vida más bonita? ¿Para qué reservar el cariño, las palabras y las acciones positivas? En este sentido se aplica muy bien el dicho, no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. Cuando en una casa hay libertad para expresarse, los vínculos son más sanos y las relaciones se desarrollan de una manera mucho más positiva y espontánea. En general, en un día normal en la mañana, todos amanecen apurados para vestirse, arreglarse, irse a la escuela, al trabajo. Mientras unos corren de un lado para el otro, otros optan por desayunarse de pie al mismo tiempo que procuran hacer otra cosa. Al llegar la noche, cada uno se encierra en su mundo debido al cansancio y nadie se acerca más que para lo justo. Puede que incluso se envíen las buenas noches a través de la red social. Esa rutina, día a día, hace que en el mejor de los casos, los besos se lancen desde las distancias y las frases como que tengas un buen día, te quiero, se ahoguen. Por otra parte, en el peor de los casos, simplemente el silencio y el distanciamiento como forma de respeto. Amigos, si nos acostumbramos a este tipo de tratamiento, poco a poco dejaremos de saber cómo demostrar afecto o incluso no nos atreveremos a intentarlo. Recuerda que tú puedes mejorar el día de otras personas con tan solo un abrazo. Esta semana del abrazo en familia invita a los matrimonios, a los padres, a los hijos, a volverse a ver, a darse un sentido abrazo. Dar abrazos a menudo no quiere decir que seamos melosos o que queremos crear dependencia emocional. Al contrario, se trata de potenciar lo mejor de cada uno de los otros y crear vínculos sanos, porque así lo que heredos y con Dios siempre ganamos. Gracias por ver el video.